¡Suscríbete al canal! Y bueno, en este video te voy a estar mostrando todo lo que me mandaron para la competencia de NYX Face Awards por haber pasado a la segunda ronda. Y todo gracias a ustedes por todo el amor y todos los votos porque sin ustedes no estuviéramos aquí en los Top 20. Y ojalá me sigan apoyando en esa competencia para que este reino de sirenas llegue hasta el final. ¡Sirenitas al rescate! ¡Miren nomás el tamañote de esas cajotas! Unas de Target y otras de NYX, así es que vamos a abrirlas. Bueno, así es que vamos a ver qué hay adentro de esta caja. ¡Ay, qué emoción! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pel, papel, papel y más papel. Y una tarjeta de Target. En mi último video, en mi otro video, también nos mandaron una tarjeta de Target y tenía 50 dólares. A ver esa cuánto tiene. Y esta es una tarjeta de 100 dólares para Target. ¡Ay, ay, ay! ¡Miren nomás! Es un set de colchas y rosita. Muy bonita y tiene aquí como... ¿Cómo se dice? Es como que es reversible yo creo. Y también tenemos por aquí una toalla, una toalla hermosa que combina con la cubijita. Es que me encantan esos colores. ¿Cómo sabe Target? Que a mí me encantan estos colores. Y aquí tenemos un... Como un cajoncito que se hace como un cajoncito para guardar cosas y es azul. Y me encanta el azul, obviamente. Y por último tenemos esta cajita que tiene como lucecitas con estrellitas muy bonitas como para ponerlas atrás de mi fondo cuando estoy grabando. Muy bonitas. Es que se emociona, me deja ni hablar. Eso fue todo para la caja de Target. Muchísimas gracias Target. Así que ahora vamos a abrir la de NYX. Aquí tenemos... ¿Qué es? ¿Qué es? Es como un certificado por haber pasado la primera ronda de Timeless Beauty. Y dice... Y dice felicidades, lo, lo, lo. Y esta es de HTC. Y aquí tenemos unos audífonos que son resistentes al agua y resistentes al polvo y todo eso. Y son muy prácticos. Y ahora tenemos este por aquí con un papelito anaranjado. Vamos a ver qué hay adentro. Y esta es de Clarisonic. En mi otro video donde les abro la otra caja, en la primera ronda, me mandaron esta maquinita que es para exfoliar la piel y la deja bien suavecita. Y es de Clarisonic. Y bueno, ahora me mandaron diferentes como cabecitas, diferentes cabecitas así de... para exfoliar. Estas tres. Una es como para limpiar profundamente. Otra es como para el cuidado para el acné. Y sí, me mandaron tres de estas y también me mandaron una, esta mascarilla que es como para de quitar, para remover las toxinas. Y es para reducir los poros y todo eso. Y bueno, por aquí tenemos esta bolsa de Lola. Hubiera sido Lolo, mejor. Son como zapatos o algo. Vamos a abrirlos. Miren nomás qué bonitos. Tienen envueltos en unas bolsitas. Vamos a revelar el zapato misterioso. Miren nomás qué bonitos están. Con una correa aquí para el tobillo. Zapatitos de charol. Zapatitos de charol. Muy bonito. Y tenemos aquí más productos de Redken. A mí me encantan esos productos de Redken. Y aquí tenemos como una pomada. Tenemos un gel. Un este mousse. Y un spray. ¡Oh! GHD. Miren nomás qué bonita. En mi otro video, donde les abro la caja, me mandaron una enchinadora y una secadora. Y ahora tengo la alaciadora. Ahora tenemos la cajita de Luluz. Hubiera sido Lolo. Es un collar plateado muy bonito. Y tenemos Luluz y Lola y Lolo. Sí, 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 sí. Ay, que me da mucho el sol. ¡Uy! Tenemos una caja de NYX y tenemos una, dos, tres, cinco cajotas de estas. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay adentro. ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Tenemos estas como rimeles. Rímel para las pestañas de colores como pastel. Muy bonitos. No los voy a abrir, pero les voy a dejar una toma más cerquitas. Y tenemos sombras para los ojos de colores rositas, anaranjaditos, rojos, morados. Muy bonitos. Y tenemos polvos translúcido. Tenemos tres. Tenemos uno color amarillo, otro verde y otro color moradito para corregir los tonos de la piel. Tenemos unos labiales con colores súper loquísimos que, oh my God, ya los quiero probar. Tenemos uno verde, tenemos azules, tenemos colores bronceados. Muy bonitos. ¡Ay! Tenemos sombras bien vibrantes de colores rojos, azules, amarillos, verdes, anaranjados, rositas, morados. ¡Ay, Dios! Y también tenemos otras sombras con acabado mate muy, muy bonitas. Y tenemos esas cremitas de labios que ya saben que a mí me encantan estas y colores muy bonitos. Y aquí tenemos más labiales con acabado mate y delineadores. Y esto fue todo en la caja número uno. Ahora vamos con la caja número dos. Vamos a ver qué hay aquí adentro. ¡Oh! So aquí tenemos máscara de pesta... Máscara. Tenemos rímel para las pestañas y estos son como bolvitos para las... Bolvitos para la ceja. Y tenemos rubores para las cachetitos, para los cachetitos. Y muy bonitos. Me encanta ese que es como un color dorado con duraznito. Muy bonito. Y tenemos aquí correctores para cubrir las ojeras horribles que tengo. Ya quiero usarlas, ya quiero usarlas. Y ahora tenemos los delineadores en gel. Uno es negro y el otro es café. Bases de maquillaje con colores diferentes. Son como ocho aquí adentro. Y tenemos más labiales, delineadores en líquido y delineadores en lápiz. Y tenemos aquí como iluminadores para iluminar la cara. Tres diferentes. Así es que esto fue todo por la caja número dos. Ahora vamos a la caja número tres. Y tenemos más labiales. Tenemos la colección de los nude, la colección de los rojos, la colección de los morados, pampirescos. Y tenemos más correctores para las ojeras. Tenemos más labiales, más delineadores, más rímel para las pestañas, más labiales. Y aquí tenemos, uh, tenemos este delineadores con este, con glitter. Y eso fue todo por la caja número tres. Ahora vamos a la caja número cuatro. ¡Oh! Aquí tenemos suallitas desmaquillantes, suallitas líquido para quitar el maquillaje. Y este es para limpiar las brochas. Y tenemos más rubores para las mejillitas cachititos. Y tenemos más productos para las cejas. Es que uno tiene que tener siempre cejas perfectas. Tenemos aquí, este, como gel para la ceja. Y tenemos más lápices con una puntita súper finita para las cejas. Y tenemos más polvos para fijar el maquillaje. Este, polvo suelto, polvo presionado. Así se dice. Y tenemos más delineador. Y, sí. Y por último tenemos esta. Esta la tengo que abrir, la tengo que abrir. Tenemos dos labiales más aquí adentro. Y tenemos una paletita para los correctores también. Y esta. Este, miren qué bonito color es este. Estas son paletas de sombras. Esta se llama Smokey. Esta se llama Sex Bomb. Ahora vamos a abrir la última caja. Y tenemos más labiales. Pero estos labiales son de colores de macarrón. Muy bonitos. Muy curadas. Y tenemos más pestañas. Pestañas postizas. Tenemos más... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y tenemos más, este, lip glosses. Butter glosses. Tenemos más sombras. Muy bonitas. Y jumbo pencils. Miren nomás qué cantidad de jumbo pencils. Oh, my God. I really love these. Digo, me encanta. Es que me confundo. Me confundo al inglés y al español. Me encantan estos lápices. Y por último tenemos, tenemos... Tenemos máscara de pestañas. Este es delineador como en polvo. Y prebase para la cara. Y terminamos. Oh, my God. Es increíble todo esto. Muchísimas gracias a NYX Cosmetics, a Target, a todos los patrocinadores. Lulú, Clarisonic, GHD, HTC. Pero la verdad que les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Porque sin ustedes no estaríamos aquí en los top 20. El poder de sirenas es incomparable. El segundo reto empieza junio 12. Y es donde nos dicen el tema. Y el video va a estar listo aquí en mi canal el junio 25. Así es que durante esa competencia mis videos van a ser un poquito más diferentes. Tal vez más elaborados. Más dramáticos. Más, no sé. Lo que nos tiren el tema. El tema que nos avienten ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ser creativas en todos aspectos. Así es que ni siquiera yo sé lo que viene. Si te gustó este video no se te olvide de darme mi pulgarcito. Y tampoco se te olvide de suscribirte a mi canal que es gratis. Es gratis aquí en este botoncito que miras por ahí abajo. Ese rojito. Púchale allí. Suscríbete para que te conviertas en una de mis sirenas. Y también dile a toda tu familia, a tus primas, a tus hermanas, a tu mamá, a tu abuela. Que se suscriban. Suscríbanse para que este reino de sirenas crezca mucho más. Y si quieres estar más en contacto conmigo no se te olvide de seguirme en mi Facebook, Instagram y Twitter. Aquí abajito te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigas. Y bueno, ahí les van unos cuantos saluditos. Pamela Rodríguez y a su novio Jesús. Priscila Moreta. Andy Chavarría. Flaquita Villacrés. Abigail González. José Mejía. Ale Rosales. Charly Ramos. Ivana Palacios. Marita Palma. Stephanie Esparza. Muchísimas gracias por todo el amor y por todo el apoyo. Y por mirar mis videos y todo. Y les mando muchos besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les dije. Pues ya les dije. Bueno mis sirenas. Ya saben que las quiero mucho. Pero muchísimo. Así es que se me cuidan. Y ahí nos vemos en mi próximo video. No fui yo eh. No me eché un pedo. Fue el helicóptero. No me eché un pedo. Gracias.